Larissa tiene 52 años y comienza a notar cambios en su cuerpo. Ella se pregunta si esto es la menopausia. ¿Qué es la menopausia? La menopausia es una parte normal del envejecimiento de las mujeres. Específicamente, es un punto en el tiempo unos 12 meses después del último periodo de una mujer. Los años anteriores a ese punto se conocen como la transición a la menopausia o perimenopausia. Por lo general, la transición a la menopausia empieza entre los 45 y los 55 años y dura aproximadamente 7 años, pero puede durar hasta 14 años. La duración puede verse influenciada por factores de estilo de vida, como fumar, la edad en que comienza la transición a la menopausia y la raza y el origen étnico. Durante la transición a la menopausia, varía mucho la producción de estrógenos y progesterona, dos hormonas que los ovarios producen. Las mujeres pueden tener calores súbitos o sofocos impredecibles, problemas para dormir, cambios en los ciclos mensuales y otros síntomas. Una mujer ha llegado a la menopausia cuando no ha tenido un periodo durante un año completo. Después de esto, entra en la posmenopausia. No todas las mujeres sienten lo mismo, pero recuerde, la menopausia es una parte normal del envejecimiento y no una enfermedad que debe tratarse. Si tiene preguntas sobre la transición a la menopausia, hable con un médico. Obtenga más información en www.nia.nih.gov.español Gracias por ver el video.